Un ambiente bucólico, interrumpido por jaguares, Porsches y Ferraris. El rally de autos clásicos anima los caminos rurales de Francia. El Tour Auto Optic 2000 es la versión moderna de la competencia más antigua del automovilismo que comenzó en 1899. Este año participan unos 250 autos de la década del 50, 60 y 70, que valen unos cuantos millones cada uno. Francia no es conocida por su amor a los autos, creo que el automovilismo es más bien perseguido. La verdad es que la gente ama los autos, ya sea los nuevos que sirven para ir a trabajar o los antiguos para el placer. Además de Europa y Estados Unidos, la carrera convoca pilotos de otros países como Argentina y Australia. El trayecto de París hasta Marsella incluye conducción por circuitos privados, carreteras públicas y también paseos por las vinerías locales. Es una semana de placer y de paseos en Francia, disfrutando de nuestra pasión, del automovilismo y la historia de los autos. Una pasión reservada exclusivamente para quienes puedan pagar la semana de rally, que cuesta casi 12.000 dólares. En estas pistas privadas no rige la ley de las carreteras ni los límites de velocidad. Modelos como el AC Cobra o el Ford GT40 pueden alcanzar hasta 280 kilómetros por hora. Pasión de pilotos con su rostro al sol y cabellos al viento.